Lectura del libro del profeta Isaías ¿Con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí? Dice el Dios de Israel Alcen los ojos a lo alto y díganme quién han creado todos aquellos astros Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas Y a cada una la llama por su nombre Tanta es su omnipotencia y tan grande su vigor Que ninguna de ellas desoye su llamado ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Mi suerte se le oculta al Señor y mi causa no le preocupa a mi Dios Es que no lo has oído Desde siempre el Señor es Dios Creador aún de los últimos rincones de la tierra Él no se cansa ni se fatiga Y su inteligencia es insondable Él da vigor al fatigado Y al que no tiene fuerzas, energía Hasta los jóvenes se cansan y se rinden Los más valientes tropiezan y caen Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor Renuevan sus fuerzas Les nacen alas como de águilas Corren y no se cansan Caminan y no se fatigan Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Bendice al Señor, alma mía Bendice al Señor, alma mía Que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor, alma mía Y no te olvides de sus beneficios Bendice al Señor, alma mía Él perdona tus pecados Y cura tus enfermedades Él rescata tu vida del sepulcro Y te colma de amor y de ternura Bendice al Señor, alma mía El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse Y generoso para perdonar No nos trata como merecen nuestras culpas Ni nos paga según nuestros pecados Bendice al Señor, alma mía Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo Vengan a mí Todos los que están fatigados Y agobiados por la carga Y yo los aliviaré Tomen mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave Y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Adviento es un tiempo para que nos afiancemos en Dios Poniendo en Él toda nuestra esperanza La palabra invita a no dejarnos vencer por el mal La idolatría y la mentira Isaías habla a un pueblo Que parece dejarse vencer por tanta fantasía mostrada Por quienes tienen mucho poder El pueblo está debilitado y sin fuerzas Y puede que, ante el poderío de quienes lo someten Se hunda más en su desolación y desespero Hoy también tenemos la tentación De quedar envilecidos Por las demostraciones exageradas del poder Hasta el punto De perder el sentido de nuestras vidas Y es cuando aparece de nuevo La voz del profeta diciendo Nunca aparten su esperanza de Dios Mateo señala Que la única fuente de auténtica alegría Y auténtica esperanza Es la mansedumbre y humildad que revela Jesús Cuando el agobio, la tristeza, la soledad Incluso la desidia nos alcance Aparecerá nuevamente Jesús Para ofrecernos su fe Su confianza y su fortaleza Para apagar nuestros miedos, recelos Disipar dolores Y para poner fin a resentimientos Jesús nos dirá abiertamente Que asumamos con verdad, realismo y sanidad Las circunstancias propias de nuestra existencia ¿Qué tiene la cruz del Señor, su yugo Que produce descanso? Que ordena el afecto Libera de toda amargura Devuelve la dignidad Y crea solidaridad La cruz de Jesús Es lugar privilegiado De amistad y comunión Con las personas Con el mundo Y con Dios Por ello Jesús es nuestro amparo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video